Hola, ¿qué tal? Hace tan solo unos días tuvo lugar en el Salón de Actos de Empresa la presentación de Aegi Mosel. Nos estamos refiriendo a la agrupación empresarial de gestión inmobiliaria con presencia incluida, entre otros, de la concejal de Economía Elena López, el gerente de Empresa Felipe Díaz y representantes de este colectivo. Dada la expectación que ha surgido en torno a este nuevo colectivo, nos ha llevado a invitar a Carmen Indegui. Ella es la responsable de comunicación de Aegi Móstoles y con ella vamos a hablar durante los próximos minutos. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bienvenida a los estudios de Sur Madrid Televisión. Y hablamos de una asociación, Móstoles, de una agrupación que, sin embargo, tiene otros orígenes, es decir, que Aegi en Madrid ya lleva mucho tiempo funcionando. Efectivamente. Aegi es una asociación empresarial de gestión inmobiliaria que se creó, si no me equivoco, en 1998 por la inquietud que existía ya entonces de regular este sector. Este sector carecía, en principio, de una regulación concreta y se necesitaba agrupar a todos los empresarios inmobiliarios de manera que tuvieran no solo un amplificador para requerir las ayudas, demandar las soluciones, etc., que surgían en todo el sector, sino también para tener una autorregulación, podríamos decir, donde se creara un código deontológico, unas prácticas profesionales y que todo eso tuviera un cierto control. Y esto es lo que se ha creado desde Aegi, aparte de luego promocionar y buscar entre todos los empresarios que nos dedicamos a la mediación inmobiliaria, un ánimo asociativo, de forma que minimicemos los problemas que estamos teniendo al hilo de la famosísima burbuja inmobiliaria. Claro, porque me quedo con eso de que sois mediadores inmobiliarios, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de gestión inmobiliaria podemos caer en la confusión. No estamos hablando de promotores inmobiliarios, constructores inmobiliarios, sino que sois esas empresas que se encargan de estar ahí en medio, de vender las casas, pero como mediadores. Efectivamente, nosotros somos agentes. Actuamos en el mercado simplemente con labores de mediación, es decir, no somos constructores, no somos promotores. Somos, en nuestra mayoría al menos, agentes que lo que tratamos es de poner en contacto al comprador y al vendedor. Y a través de nuestros servicios lo que ofrecemos es claridad, profesionalidad y seguridad. Y lo que tratamos de generar es eso, o sea, algo que se ha perdido en nuestro sector, que es la confianza. Sí, porque muchos os culpan, incluso, de todo esto que está pasando, de esta burbuja inmobiliaria de la que antes hablábamos, que ahora estamos pagando esos excesos. Y vosotros aquí solamente sois una parte más de las que sufren todo esto. Efectivamente, de hecho, nuestro sector ha sufrido una restricción grandísima. Se han tenido que cerrar muchísimas empresas dedicadas a la mediación por esta desaceleración que ha tenido el sector. Porque nosotros no tenemos casas propias, nosotros nos debemos a nuestros clientes. Y, lógicamente, si no existe demanda y oferta, nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces, es por eso que nos hemos unido. Porque es posible que haya habido cierto intrusismo, es posible que alguien se haya subido a un carro sin tener la preparación necesaria. Pero ahora mismo eso ya no sucede. Ahora mismo los que estamos, de hecho, los miembros de la agrupación son empresas que llevan dedicadas a la mediación largo tiempo, que cuentan con la confianza de muchísimos de sus, por supuesto, clientes que ya les conocen y los posibles que esperamos que confíen en nosotros en un futuro. Y los que les ofrecemos es eso. Por eso nos hemos agrupado, para colaborar, para compartir, para mejorar y, sobre todo, para que el cliente que acude a nosotros tenga la tranquilidad de que nosotros tenemos una entidad como esa EGI que vela porque nuestras prácticas profesionales sean claras y sean seguras y sean ajustadas a lo que nuestros servicios ofrecen. ¿Por qué tan mal está entonces ahora mismo el mercado inmobiliario? Yo creo que se genera una situación muy confusa. Desde distintos medios de comunicación unos dicen es el mejor momento para vender, el peor momento para vender, perdón, el mejor para comprar. Luego está el tema de las entidades bancarias que, lógicamente, la mayoría de la vivienda que se adquiere, se adquiere con fondos no propios, es decir, a través de un préstamo hipotecario. Estamos encontrando una gran barrera en el momento de la financiación porque sí hay particulares que quieren vender. Lógico, es una demanda normal. Hay gente que quiere comprar, necesita cubrir su necesidad de vivienda. El mercado de alquiler no ofrece, quizá, todo lo que las personas demandan. Siempre ha habido una cultura propietaria. Yo no entro a juzgar si es acertada o equivocada. Pero está ahí. Pero está ahí. Forma parte de nuestra forma de ser y de vivir. Nos gusta tener la sensación de que tenemos un techo que nos pertenece, al menos al final del camino. Y es algo que no tenemos por qué contravenir. Es el deseo de un sector de la población que está en disposición de comprar. Pero resulta que encontramos un hándicap, que es el banco, es la entidad financiera, que ha decidido, en muchísimos casos, no otorgar préstamos, no porque la solvencia del particular no sea suficiente, al menos con unos criterios medios y normales, sino porque tienen dificultades para financiar vivienda no propia, porque ellos tienen sus propias carteras inmobiliarias. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Claro, es que este tema lo he hablado. Esto está constituyendo una... Sí, es un tema diario. A ver, es algo muy grave. O sea, se está privando de fondos suficientes a un sector que es una parte importante del producto interior bruto de un país. Es decir, la vivienda no es una cuestión baladí, no es algo que carece de importancia, es un producto de primera necesidad. De hecho, está recogido en la Constitución el derecho a la vivienda. Pero para que una persona cubra su derecho a la vivienda, tiene que haber, al menos, una posibilidad de acceder a ella. Porque estamos afectando a un sector que no solo involucra a los mediadores, y yo en eso tengo que también romper una lanza por aquellos que construyen viviendas, con toda la riqueza que genera este sector, y que está siendo muy, muy maltratado. Y desde luego, el que fluya el crédito, para que todo este camino que se ha interrumpido, básicamente por esto, porque el sector ya está redimensionado, ya hemos reducido el número de empresas dedicadas a la mediación, ya se han reducido también la construcción de viviendas, es decir, ya se ha redimensionado. Ahora lo que nos falta es la financiación. Un tema importantísimo. De hecho, yo tengo un caso muy, muy cercano, que precisamente he tenido esta misma conversación hace dos días. Tienen pagada la señal de una vivienda, la vivienda está terminada, y sin embargo, no tienen manera de que ninguna entidad financiera ahora les dé un préstamo que en un principio se les había prometido, y todos los consejos que le dan es que opten mejor por una de las viviendas en propiedad del banco. Pero claro, ellos ya han dado la señal de esa casa por la que llegaban soñando dos años. Es que además, en el ofrecer vivienda propia del banco, es cuando llega un cliente que acude primero a nosotros con la intención de comprar, que nosotros le ofertamos la vivienda que busca, que lógicamente la persona que ha depositado su vivienda con nosotros está encantada porque le surge un comprador y toda la operación es viable, y vemos que se viene abajo, porque cuando esa persona demanda en una entidad financiera un préstamo, automáticamente se le desvía hacia aquellos inmuebles que son propiedad del banco. Creo que aquí estamos entrando en un tema de competencia desleal, y lo digo con dolor y lamentándome mucho, porque yo soy y hemos sido todos nosotros colaboradores de las entidades, les hemos aportado clientes, hemos sido en parte agentes bancarios, cuando hemos llevado a nuestros clientes a solicitar préstamos, y el banco nos ha colaborado durante muchísimo tiempo, y ahora de repente se han convertido en nuestros opositores, cuando no en nuestros adversarios, y en unos competidores que no debían dedicarse a vivir vivienda, porque al fin y al cabo ellos son entidades financieras, su negocio es prestar dinero, no vender casas. Pues para solventar todos esos problemas supongo que se ha creado, Aegi Móstoles, porque ahora hablamos de la que ha comenzado a funcionar hace muy poquitos días en esta localidad, ¿por qué en Móstoles? ¿Y por qué también esa bifurcación en otras localidades? Porque sé que a partir de ahí se ha presentado también Aegi Fue Labrada, Aegi Leganés, Aegi Villaviciosa, Boadilla, ¿por qué esa expansión? Primero porque en la situación que estábamos viviendo el impulso asociativo es imprescindible, la fragmentación, el que cada uno lucháramos por separado, no aportaba nada, no aportaba nada al sector, no aportaba nada a nuestros clientes, nuestros clientes se sentían un poco también que la lentitud en desprenderse de su vivienda o la dificultad en acceder a la oferta inmobiliaria, lógicamente la fragmentación hacía que se incrementara esa sensación de poco, de una actuación muy poco, muy poco efectiva en el sector. Entonces al unirnos minimizamos eso, acercamos la oferta a la demanda, el comprador al vendedor, multiplicamos los puntos de venta, multiplicamos la acción de los agentes que se dedican a intermediar, entonces lógicamente esto beneficia al cliente, el cliente siente que acude a una cualquiera de las inmobiliarias de la zona y va a tener como mínimo, digo ocho porque ahora mismo somos ocho, pero esperamos ser más en el futuro, como mínimo ocho puntos en su localidad con todo lo que esto supone, de amplificación de la oferta y por supuesto acceso a la demanda, es decir, quien viene a solicitar un piso encuentra que yo le puedo ofertar viviendas que en principio yo no tengo en cartera porque yo no he sido la agencia que ha captado esa vivienda, pero la tiene un compañero y yo se lo ofrezco sin que eso suponga encarecimiento de nuestros honorarios, ni para uno ni para otro. Nosotros compartimos, pero de verdad, creo que esto es algo muy importante a transmitir. ¿Y todo bajo unas reglas muy concisas? Muy concretas. AEGI tiene un código deontológico al que nos hemos sometido en el momento que nos hemos convertido en asociados y a partir de ese momento aportamos transparencia al sector. ¿Qué sucede? Pues que esta iniciativa que ha impulsado AEGI ha cundido el ejemplo, ha arraigado en otras localidades del sur de Madrid, espero que en otras localidades de toda la comunidad, pero es que a través de nosotros también hay acceso a un fondo inmobiliario, a una cartera inmobiliaria a nivel nacional. Esto supone que cualquier persona, desde cualquier punto de España, que quiera comprar una vivienda en Móstoles, porque le desplazan, porque se traslada, porque tiene un familiar, por razones infinitas que puedan surgir, puede acceder directamente y localizar esa vivienda y poderla acceder, incluso a través de una agencia que no esté radicada en la propia localidad, que puede estar radicada, porque AEGI tiene asociados en toda España, entonces puede estar en Alicante, puede estar en Málaga, puede estar en Santander, en cualquier parte, sin que eso le suponga ningún tipo de problema, puede gestionarlo desde allí. Creo que es mucho lo que se puede ofrecer, aparte de la profesionalidad requerida y necesaria en estos momentos de crisis, además de la confianza y de la tranquilidad para los clientes que acuden a nosotros, es esa inmediatez al producto. Ya es que antes ha hablado del intrusismo, ¿se ha magnificado esa figura? O sea, ¿es más prolífica la figura de la persona que sin ser un profesional intenta, pues no sé, buscarse un futuro laboral en esto cuando realmente no está preparado para ello? Lógicamente. Además, AEGI se cuida muy mucho, no solo de que haya unas normas y unos cauces donde todos nos hemos comprometido a actuar bajo esos cauces, sino que además hace mucho hincapié en la formación. Es decir, para vender, esto no es enseñar piso solamente, nosotros tenemos una oferta de servicios que incluyen el asesoramiento inmobiliario, jurídico, trámites, gestiones ante las administraciones. O sea, que estamos capacitados para desarrollar la labor necesaria en cada caso.